Cuando yo dormía aquí, tenía una de esas que tiene unas baranditas a los lados, en parte de la cama, ¿no? Una barandita más larga que esta. Pero esta debe haber sido cuna de todo el mundo. Entonces después había una, la mamá mía por aquí, en los pies de la del viejo. Que era esa que tiene como dos baranditas al lado, bajita así. Ya una camita. Sí, ya una camita. Aquí. Aquí había otra que era intermedia, que era de rejas. Era de rejas. Esa que ponen de rejas, pero no como el corral. Al muchacho que está allá, que lo han sacado de ahí y lo han puesto para mí. Aquí estaba la cama de la vieja. Aquí había alguna cosita como aplastada. Porque ponía las naranjas peladas, cortadas, le echaban no sé qué polvito blanco. Dicían que era muy bueno para San Luis, que se la comían por la mañana. Pero había aquí como una, algo, ¿no? Donde se podía... Una plataformita, una superficie. Algo había por ahí. No rebalar. No hacía, aquí no se puede poner un plato. Claro. Y como entonces no había esas corrientes y esas cosas. Una repisa. Una repisa. Que quedaba... No hacía a la izquierda. No hacía a la izquierda. Sino quedaba frente a... Aquí era la de la vieja, que tenía todos sus santos por ahí. Y el cato. Muy religioso. El viejo no se expresaba mucho en ese aspecto. Él tenía una lamparita por ahí. La lámpara, cuando era cosa de lámpara y el periódico ahí. Me parece que la cama del viejo era más alta. Pero bastante más alta que esa. Una mesita ahí al lado. Si tenía el periódico. La cama, la cuna o la camita suya. La camita aquí que era donde yo... Y yo me recuerdo aquí... Es una de esas que era de eso. Porque iban cambiando. Cuando iban creciendo se iban quedando los más chiquitos. Y los demás bajaban. Era una camita cuna, como un barán. De camita corral. Todo esto tenía tela metálica. Pero mejor que está así. Hay que mejor está así. Es más fresco. Había que protegerse de los... No era de muchos mosquitos. No recuerdo mucho mosquiteros. Yo estaba allí en el cuarto del viejo. Cuando ya yo era estudiante, estaba en las vacaciones. Cuando venía, venía. Siempre se venía. Siempre se venía en navidades. Tres veces se venía. Ya después que estaba en la universidad, no. Ya era más rara vez que venía. En el bachillerato siempre se venía. Semana Santa, Año Nuevo, tres viajes.